Oye, y luego vámonos con, ah, bueno, este chisme que es una exclusiva, es una primicia, este chisme está chavocho, está chavocho. Resulta que Angelique Boyer va a una nueva telenovela que ya empezaron grabación, ya hubo el claquetazo, que es el extraño retorno de Diana Salazar, ¿no? Esta telenovela emblemática de Lucía Méndez, uno de sus ocho clásicos, y resulta que Angelique es la prota, es Diana Salazar. Esta producción es de Carlos Bardazano, ya están empezando y todo el chisme, ya, ya todos lo sabemos. Pero hay una actriz que acabamos de ver en una de las telenovelas recientes de Televisa que se llama Gemma Garoa, aquí la están viendo ustedes en pantalla. Gemma iba con un personaje muy importante dentro de la telenovela. Pues, ¿qué creen? Que la corrieron. ¿Y por qué creen? Porque Angelique Boyer dio la orden. O ella o yo, dijo. Pues, de que no se sentía cómoda, acceder. ¿Estoy ando con esta chica? ¿Y por qué creen? Ay, eso me radica el chisme. Yo no sabía, y creo que nadie lo sabe, y creo que por primera vez se va a decir, Gemma Garoa fue la tercera en discordia entre el güero Castro y Angelique Boyer. Todo parece indicar que Gemma... ¿A poco todavía le guarda rencor desde hace como 10 años? Pues, que Gemma fue la otra en esta relación con el güero. Y que por eso Angelique la aborrece a Gemma Garoa. Y dijo, aquí tengo a Sebastián Rulli. No me lo voy a querer. No me lo voy a querer. No me lo voy a querer. No me lo voy a querer repetir la historia. Entonces, por eso es que Angelique, que además, porque yo sé que van a salir los fans de Angelique y van a decir que ella es inmaculada, incapaz de hacer eso. A ver, ustedes están enamorados de los personajes de Angelique. La persona puede tener ese poder de decir, oigan, yo no quiero porque yo soy la brota y yo no la quiero cerca de mí. Y sí se puede hacer. Y lo han hecho. Uy, tienen tiempo, ¿no? Protagonistas, hombres y hombres. Todos. Ya ves que la misma Verónica Castro contó que Jacqueline Andere, cuando estaba haciendo Barata de Primavera, no le gustó que el personaje de Verónica sobresalió y la mandaron matar en la novela. Verónica lo contó, ¿no? Y tú veías a Jacqueline Andere muy segura de sí misma, muy empoderada. Pero eso fue lo que pasó. Ahora, aquí hay una relación personal y una cosa del pasado. Entonces, parece que Angelique Boyer, y si se fijan, son hasta como en esa época, y por eso puse estos looks, en esa época hasta se parecen, mira. Mira, las güeritas, de todos los looks que ha traído Angelique, era cuando andaba con el güero. Pues dicen que el güero, ya ves que el güero es tremendo. Que sí, andaba con Gemma, y le puso el cuerno con ella, y por eso Angelique dijo. Le dieron un crán. Ajá. Y la sacaron del extraño retorno. ¿Y qué personaje iba a hacer? De Diana Salazar. Ahí sí, no sé, ahí te quedo a deber. Yo solo sé que iba a estar dentro de la telenovela.